hola a todos antes que nada me presento soy juan filas astrofotógrafo estoy haciendo este vídeo ya que varias personas me pidieron que les explicara mi workflow de trabajo de fotos lrgb en otra ocasión haremos narrowband antes que nada claro no soy youtuber no soy profesional en esto así que es muy probable que el vídeo se vea bastante amateur estoy grabando en 4k ya que vamos a darle prioridad a la calidad de imagen para que puedan ver en sus monitores con la mayor calidad posible 30 frames por segundo ya que no priorizamos la fluidez son imágenes nada de vuelta no soy profesional tal vez me trabe tal vez vuelvo para atrás otra aclaración importante es que esta imagen yo no la edite todavía o sea que va a ser la primera vez que la vea fue una adquisición muy buena del último fin de semana vamos a editar la nebulosa ic 2631 una nebulosa oscura bastante tenue fue adquirida desde un cielo clase 3 muy bueno casi clase 2 y bueno la idea es ir viendo paso a paso cómo se edita la foto desde absolutamente cero desde la selección de frames el análisis de frames el apilado y bueno todos los pasos posteriores vamos a usar cuatro programas tal vez cinco lo más probable es que no entre ellos son mix inside que están viendo en pantalla última versión yo uso la suite de edición la última de rc astro blur exterminator y noise exterminator recomiendo ampliamente comprar este soft ya que es muy muy potente y lo mejor de todo es que acelera muchísimo el proceso o sea lo que antes eran muchísimos pasos con este soft la verdad es que son tres pasos que se hacen en diez minutos estoy medio congestionado tal vez ya sientan mi voz media gangosa pero bueno nada era la oportunidad así que vamos a avanzar también vamos a usar photoshop esto es en una segunda etapa para retoques cosméticos lightroom para los últimos retoques cosméticos es muy simple usar lightroom para por ejemplo variar la temperatura y matiz del color es muy visual muy dinámico muy rápido así que yo prefiero hacerlo aquí en vez de pics si bien se puede la verdad que me siento mucho más cómodo del lightroom y finalmente para ver y comparar fotos yo uso fast tone es un programa súper simple permite también editar pero lo mejor que tiene es que uno puede switchar rápido entre fotos por ejemplo tengo esta foto y la puedo comparar rápidamente con esta simplemente pasando con clic hacemos zoom vamos para atrás la verdad que es un programa súper útil para comparar fotos por ejemplo también podemos agarrar esta y esta con control y compararlas una al lado de la otra si hago zoom son las dos o sea la verdad que es súper práctico a la hora de ver pequeñas modificaciones y evaluar si quedaron bien o no bueno empecemos primero luego de la adquisición uno sabe siempre si la adquisición estuvo bien más si hubieron nubes si no hubieron nubes pero yo siempre lo que hago es evaluar uno a uno los frames adquiridos con bling esto es una evaluación visual vamos a abrir bling por ejemplo vamos a ver todas las tomas de iluminancia en este caso creo que fueron 114 tomas de iluminancia tomas de tres minutos la cámara es mono así que estoy trabajando con filtros nrgb obviamente estos pasos no los voy a hacer con todos los filtros o les muestro la iluminancia ustedes obviamente tienen que hacerlo con todos igual que los apilados ya están hechos pero obviamente vamos a ver cómo configuro para apilar entonces aquí tenemos bling lo que hace bling es mostrarnos una imagen podemos zoomiarla para verla con un poco más de detalle acá se llega a distinguir ya la nebulosa oscura obviamente con vigneteo no mucho detalle las estrellas están bastante bien la verdad que súper redondas y súper chiquitas fue una muy buena adquisición lo que hago aquí es paso foto por foto y visualmente voy viendo que no haya ningún problema usualmente hago una pasada bastante zoomiada por ejemplo así donde veo el tamaño de las estrellas, las formas si no pasa una traza demasiado grande que el algoritmo de rechazo no la saque por ejemplo acá fíjense pasó algo hay una línea ahí pero bueno es una línea muy tenue la vamos a dejar y así voy viendo todas las fotos van acá justo un meridian flip y miren toma con full wheel alto con full wheel excelente alto excelente bueno pero claramente acá estamos viendo tomas antes y después del meridian flip que cambió un poquito el cielo bueno rápidamente vemos todas las fotos y perdón eso no fue meridian flip eso fue que son tomas de dos noches distintas y el encuadre no fue exactamente igual y una noche fue bastante mejor que la otra la del meridian flip nos vamos a dar cuenta porque se da vuelta la imagen acá ahí ahí vino el meridian flip bien evaluamos todas las imágenes después lo que hago es lo achico que se vea el frame completo lo mismo reviso una por una las imágenes ver si no pasó una nube una traza muy grande bueno acá obviamente cada vez hay más satélites son líneas finitas el algoritmo de rechazo las va a sacar porque son muchas tomas son 114 tomas si revisamos todo una vez que terminamos con la luminancia lo hacemos por ejemplo con el canal verde vamos a abrir todas las tomas del canal verde en este caso fueron 16 tomas verdes 16 tomas rojas 16 tomas azules y 114 tomas de luminancia esto es un dato importante antes se destinaba a hacer 411 o sea 4 luminancias 1 rojo 1 verde 1 azul yo últimamente una vez que el color lo tengo más o menos bien mapeado 16 20 tomas luego hago únicamente luminancia acá lo que nos importa es la luminancia lo que no va a dar el detalle de la foto la profundidad todo el color últimamente sale fácil sale rápido yo recomiendo hacer mucha luminancia en este caso estoy trabajando 711 aproximadamente más o menos 114 contra 16 tomas y la verdad es que vale la pena yo lo recomiendo ampliamente bueno aquí tenemos lo mismo canal verde cuando hay 16 tomas obviamente una traza molesta mucho más por suerte no hay ninguna pero si hay una traza muy grande un satélite que pasó justo por delante de la nebulosa aquí si la vamos a tener que borrar la foto obviamente en luminancia lo mismo si vimos una foto con estrellas estiradas directamente la borra la foto no le doy muchas vueltas y la descarto hago lo mismo meto un buen zoom fíjense que acá como era mucho más tarde y el telescopio ya estaba apuntando un poco más abajo se me ovalaron un poquito las estrellas pero como es data de color la verdad es que eso no va a influir mucho en el resultado acá después del flip fíjense que está mucho mejor así que bueno una evaluación visual si la toma es mala yo directamente como dije lo borro una vez que terminamos la evaluación visual vamos a la evaluación numérica donde en todos los procesos buscamos el subframe selector subframe selector primero hay que configurarlo añadimos las fotos lo vamos a hacer nuevamente con el canal verde así no tarda tanto son 16 fotos en la escala tenemos que poner la escala en arcosegundos por píxel de nuestro telescopio en mi caso es 0.65 16 bits star detector parameters hay que seleccionar el moffat de nuestro telescopio en otro vídeo si a alguien le queda la duda le explico cómo saber este valor de todas formas como esto es una evaluación relativa lo pueden dejar por defecto que igual va a trabajar yo como quiero saber exactamente el full will de mis estrellas voy a usar el moffat 2.5 que es lo que mide mi telescopio y nada más aquí ejecutamos el programa va a medir todas las fotos y nos va a dar un montón de valores el background, el full will, la cantidad de ruido, la calidad de los psf, etc. básicamente lo que yo analizo con esto es full will en este caso es color así que por más que sean tomas malas no las voy a descartar en el caso que sea luminancia si ahí si veo que una foto tiene un full will demasiado alto en relación al resto la descarto también últimamente directamente borro las fotos o sea si todas mis fotos vienen con un full will de 2 segundos y tengo una de 3,2 directamente la borro no es que después en la fórmula de apilado le bajo la ¿cómo se llama? el peso de esa foto simplemente la borro entonces acá está la medición podemos ordenar por distintos parámetros vamos a ordenar por full will y el gráfico también vamos a observar que nos muestre el full will el full will es el dato más importante en la astrofotografía nos va a decir todo de la calidad de nuestro frame obviamente una vez que esté superado ciertas cosas como estrellas redondas en todo el frame el background sea bajo hay dos parámetros fundamentales importantísimos el background cuanto más bajo mejor el full will cuanto más baja mejor si hay que tener en cuenta con el background que no sea tan bajo que estemos cerca del nivel de ruido de lectura de la cámara entonces lo que se recomienda es que el background de la foto esté 20 veces por arriba o más del ruido de lectura a grandes rasgos con cámaras modernas esto significa que el background esté en milado para arriba aproximadamente entonces aquí tengo el full will de todas las tomas como pueden ver hubieron tomas muy muy buenas donde está acá unos 78 segundos de arco la mejor muy buen número para el RGB y la peor 2.21 si fuese luminancia esta de 2.21 yo la eliminaría en este caso como solo tengo 16 tomas y es color no me interesa mucho el detalle porque el detalle lo va a dar la luminancia la voy a dejar pero no hay nada que esté desenfocado fíjense que la cantidad de estrellas más o menos están todos arriba de 4.000 excepto esta del full will o el alto pero 3.700 es un buen número todas las tomas ya las vimos visualmente se ven muy bien y por lo que estamos viendo acá también se ven muy bien fíjense la excentricidad cuanto más cerca de 0.5 0.5 sería una estrella perfectamente redonda y mide 0.56, 0.57, 0.62, 0.46, 0.48 estamos muy cerca de estrellas perfectamente redondas su frame selector sirve para analizar bastante objetivamente la data que tenemos lo mismo encuentro algo que está muy mal yo directamente lo borro bien ya una vez que hicimos esto con todos los canales vamos a script back preprocessing weighted batch preprocessing este es un script que sinceramente facilita la vida de todos ya que todo el proceso que antes hacía manual aquí se hace instantáneamente vamos a resetear todo así lo completamos de a poco agregamos los darks pestaña darks super simple los tengo aquí darks de 180 segundos garantía 100 offset 50 a menos 7 grados sé que es raro el número menos 7 pero hacía bastante calor selecciono todos los darks en cámaras modernas en cámaras modernas yo recomiendo hacer muchos darks en este caso hice 120 y no hacer vías yo no uso vías las cámaras modernas realmente no lo necesitan flats fundamental en los flats a la hora de hacer el RGB agrego los flats vamos a hacer para para este caso también el verde no lo vamos a apilar porque va a tardar 3-4 minutos pero les muestro como completo todo tanto como darks como flats todo el anorismo de rechazo por defecto no toco nada agrego los likes agregamos los likes hice 2631 dijimos que íbamos a hacer canal verde agregó todos los likes verdes bien acá si empieza la parte interesante tenemos una forma bastante automática de darle peso a cada toma ¿para qué? para que las tomas realmente buenas pesen más en el apilado que las malas entonces en subframeweight tildamos y aquí seleccionamos que vamos a usar una fórmula de peso entramos y van a ver que nos da un montón de parámetros ¿si? full wheel excentricidad SNR número de estrellas la señal del PCF el ruido del PCF son evaluaciones nuevas bastante potentes y el pedestal empecemos de de lo más básico ¿qué es el pedestal? es el peso mínimo que va a tener una imagen o sea si yo el pedestal lo dejo en cero dijimos todo en cero y digo che yo quiero que la mejor foto tenga un peso del 100% y la peor directamente cero lo pongo así ahora eso no es bueno porque vamos a tener muchas tomas que directamente no van a sumar nada entonces lo que agregamos es un pedestal entonces el pedestal lo que hace es que ninguna foto va a pesar menos de un 60% en este caso ¿si? si bien esto se configura solo o sea yo puedo poner acá 100 acá puedo poner 63 y 24 yo me siento más cómodo que todo sume 100 para ser más objetivo entonces supongamos que es el canal de luminancia y yo le suelo dar mucha mucha prioridad al full wheel ¿para qué? para que el apilado se haga con digamos con referencias y data más importante de los frames que realmente irían con full wheel debajo entonces sería en un caso de luminancia por ejemplo 40-60 o sea que el peso mínimo va a ser 60 y el restante 40 se lo va a dar en función del full wheel o sea la mejor foto va a tener un peso del 100 y la peor el peor full wheel va a tener va a tener igualmente un peso de 60 en este caso son 16 fotos de color donde no me interesa el full wheel a mi lo que me interesa es sacar la mejor data posible entonces yo lo puedo hacer con la relación serial-ruido también sería 40-60 pero Pix no evalúa tan bien a mi gusto la relación sería el ruido entonces lo que podemos usar es el PSF Signal Weight que es un nuevo algoritmo que evalúa prácticamente todo de la foto evalúa el ruido evalúa la excentricidad el full wheel el número de estrellas etcétera y da un valor no sé bien cómo trabaja por dentro pero es una es una forma bastante potente de de darle prioridad a los frames buenos y no a los malos en este caso recomiendo en las tomas RGB usar el peso de la señal del PCF y un pedestal alto en el caso de iluminancia si tenemos muchísimos frames podemos bajar el pedestal y personalmente le doy mucha prioridad al full wheel supongamos 60-40 ahora esto es una nebulosa oscura IC2631 realmente no hay nada con mucho detalle si fuese una nebulosa con muchos filamentos una galaxia donde lo que buscamos es el mínimo detalle yo recomiendo darle mucha prioridad al full wheel si es una nebulosa oscura que la verdad que va a ser un poco amorfa no va a tener tanto detalle la verdad que podemos darle más prioridad a la señal del PCF en este caso como es color ya lo dijimos no le vamos a dar nada de prioridad al full wheel tenemos pocas tomas así que el pedestal va a ser alto y la señal del PCF le vamos a dar 40 bien image registration tiene que estar tildado la normalización local tiene que estar tildado esto lo uso todo por defecto y ahora vamos a la otra parte importante de la integración de imagen aquí lo único que vamos a tocar es el algoritmo de rechazo que esto es fundamental hay varios tipos de algoritmo de rechazos están los clásicos el Windsor Ice Sigma Clipping Percentilis Clipping Linear etc cada uno se usa dependiendo de la cantidad de tomas ahora últimamente si tenemos pocas tomas este algoritmo el Robux Chobunet no se como se pronuncia Rejection funciona realmente muy bien ya lo van a ver ahora las tomas que ya pilé por más que tenga 16 tomas por ejemplo me rechazo perfectamente las trazas de satélites la verdad que este algoritmo funciona muy bien con pocas tomas con muchas tomas últimamente yo vengo usando siempre este algoritmo si tienen un gran número de tomas mayor a 50 tomas por ejemplo el también no se como se pronuncia generalize el Extreme Student Disset Desviat anda muy bien se que dije cualquier cosa pero bueno es medio raro es un inglés muy bueno así que este algoritmo también funciona muy bien rechaza muy bien los satélites y la data incorrecta pero en este caso vamos a usar el nuevo el Robux últimos pasos la selección del mejor frame yo lo dejo que lo haga automático total como vamos a usar una fórmula de peso va a medir cada foto de vuelta y seleccionamos un directorio de salida en este caso era el canal verde selecciono el verde aquí como pueden ver ya hice un apilado podemos tener ver el diagnóstico acá nos va a dar algunas alertas me está diciendo que no estoy usando vías está perfecto después me está diciendo que no tengo darks para los flats los dark flats eso no me interesa ya que estos flats fueron de realmente una duración muy corta fíjense 0,01 segundos yo hago sky flats y recomiendo hacer sky flats telescopio al zenith cuando el sol se está por poner cuando está a 10 grados sobre el horizonte donde queda un azul muy plano muy profundo en el zenith hago los flats ahí recomiendo hacer 60 80 flats en este caso hice 60 y después acá abajo nos dice cuánto va a ocupar cada paso en este caso va a usar 9,43 gigas para estas 16 fotos obviamente si tenemos más va a ocupar más me está diciendo que tengo disponible 587 si toco run me va a volver a mostrar el diagnóstico si acepto empieza el apilado la verdad es que esto facilita muchísimo la vida fíjense que es súper simple agrego darks agrego flats agrego lights me fijo el algoritmo de rechazo le doy una fórmula de peso automáticamente que me busque la mejor foto y un directorio de salida nada más ejecuto y va a ser el apilado no lo voy a hacer no voy a ejecutar yo porque ya lo hice esto es un proceso que tarda bastante si bien esta computadora es bastante potente como tiene que medir todas las fotos apilar los darks apilar los flats calibrar etc va a tardar 5 o 6 minutos no vamos a esperar ese tiempo entonces una vez que termina vamos de vuelta supongamos que hicimos el canal verde vamos a carpeta master y aquí me va a generar va a estar el master flat el master dark el master light y ahora esta esto de moda el autocrop que directamente me cropea idealmente todas las tomas como son varias noches de adquisición el encuadre no puede ser exactamente igual y me hace un autocrop yo no lo uso vamos a abrir entonces mi apilado acá me abre 3 imágenes donde tengo el rechazo de píxeles brillantes el rechazo de píxeles demasiado oscuros y la foto esto es importante ahora lo vimos en el script vuelvo a abrir el script para mostrarle donde esta esto hay un tilde donde me dice si quiero guardar las fotos de rechazo aquí están este tilde si yo lo dejo tildado cuando termine el apilado y abra mi light me va a abrir también las fotos lo que me va a mostrar que se rechazó si yo lo destildo simplemente me va a dejar la toma apilada yo recomiendo dejarlo cosa de cuando vimos en blink todos los satélites que pasaron aquí vamos a abrir el screen transfer function estiro bueno justo el verde fungará el super limpio fíjense que solo hay hotpíxeles rechazados abro el apilado lo estiro virtualmente con screen transfer function y vemos que el apilado queda realmente muy bonito voy a abrir otro canal a ver el rojo estiro el rojo bueno acá ven se ve perfectamente como rechazó una traza de un satélite no se si lo llega a distinguir el rechazo a píxeles oscuro es lo mismo imagínense que es un mega estirado acá podemos ver que tuvo una pequeña rotación de cámara entre una noche entre una noche y otra que me voy a tener que recortar un poco la imagen y el apilado del canal rojo como pueden ver es un apilado bastante prolijo muy buen full wheel y hacemos exactamente lo mismo con los tres canales de color y el canal de luminancia ahora lo que vamos a hacer es abrir todos los canales abro el rojo abro el azul veamos si tuvimos rechazón azul no la verdad acá hay no se si es un satélite o algún spike de una estrella que la rechazó no se bien que es eso un reflejo veo la data del azul y me falta rojo lo mismo reviso todo acá vemos un rechazo de una traza y la luminancia fíjense en la luminancia la cantidad de trazas que se rechazaron de satélites no pero bueno funciona realmente muy bien este este algoritmo nuevo este es nuestro canal de luminancia como pueden ver es súper limpio fue una muy buena adquisición el cielo realmente estuvo espectacular y es un cielo clase 3 muy buena data entonces una vez que ya tengo mi luminancia y mis tres canales de color lo que hago es por lo menos en la de luminancia medir el full wheel si para ver donde estamos parados vamos a ver script image analysis full wheel eccentricity selecciono el canal de luminancia como le dije mi telescopio da MOSFAT 2.5 igual lo pueden usar por defecto en 4 le va a dar un valor bastante certero igual es bueno medirlo esto se mide con el proceso no me acuerdo el nombre del proceso un segundito dynamic pcf con dynamic pcf si selecciono una estrella si selecciono varias si vamos al al valor beta este es el MOSFAT si bueno esta imagen me está midiendo 3.5 3.6 3.4 en otras imágenes en su promedio se acerca más a 2.5 que a 4 esto tiene que obviamente seleccionar un montón de estrellas y ver el beta ese beta es el valor que nosotros vamos a usar como el MOSFAT vamos de vuelta a script image analysis full wheel eccentricity y medimos nuestro canal de luminancia esto me da un resultado en pixeles hay que multiplicarlo por la escala fíjense que el full wheel promedio me da 3.4 píxeles vamos a la calculadora 3.4 por 0.65 que es mi escala este apilado tuvo un full wheel promedio de 2.2 segundos de arco la verdad es que es un valor muy bueno para un canal de luminancia tomas de 3 minutos obviamente esto depende del telescopio telescopios de poca focal obviamente van a tener full wheel más alto por el simple hecho de que cada píxel abarca una especie de cielo más grande telescopios de más focal deberían medir mejor en este caso son 1200 milímetros de focal bien tenemos un buen full wheel tenemos los tres canales entonces vamos a empezar el procesado a ver hay dos dos caminos que siempre tenemos que hacer completamente diferentes el canal de luminancia nos vamos a enfocar en el detalle y la profundidad 100% detalle y profundidad ¿si? ¿por qué? porque es el canal que luego nos va a a dar el detalle y esa misma profundidad en el color y en los canales de color lo único que vamos a buscar no nos interesa el ruido no nos interesa el detalle bueno el ruido de vuelta la luminancia nos interesa también obviamente tener muy bajo ruido en los canales de color lo que vamos a buscar es un color bonito preciso digamos que sea RGB puro y real no vamos a hacer cosas raras y poco ruido cromático nada más si las estrellas están grandes si quedo con poco detalle etc no nos interesa porque realmente cuando apliquemos la luminancia todo eso va a desaparecer yo no me vuelvo muy loco con los canales de color hay gente que sí mi recomendación es dejen un lindo color que todo el detalle se lo va a dar la luminancia entonces que es lo primero que hago vamos a empecemos por el color que es más simple acá no aplico mirror the noise no aplico noise exterminator no aplico nada directamente alineo todas las fotos perdón se me minimizó nos vamos a start alignment vamos a usar la luminancia como referencia y directamente aplico a cada canal es un alineado súper rápido la foto está en la cierro aplico el rojo y finalmente al azul bien ya tenemos las tres fotos alineadas respecto a la luminancia acá si queremos las podemos estirar o no la verdad no nos interesa las vamos a minimizar las muevo en un lugar donde no me molesten tanto y vamos a abrir lrgb combination destildo l ya que todavía no lo edite y acá pongo los tres canales el auto no funciona en español así que yo recomiendo red rojo green verde rojo rojo acá tenemos un problema abrí dos veces la foto roja bueno esto podía pasar como yo les dije no no edite esta foto antes abro green registra master verde de vuelta vamos a estar a linkment y lo aplicamos sobre nuestro canal verde lo hice dos veces abrí dos veces el canal rojo listo ahora ya tenemos nuestro canal verde alineado entonces rojo verde azul todo por defecto estamos en estado lineal y ahora me dice que no encuentra el canal rojo ok esto podía pasar vamos de vuelta azul verde rojo que raro vamos a ver si no es que no lo alinee cerramos esto obviamente como estoy filmando me pasan estas cosas entonces damos de vuelta rojo selecciono el rojo verde verde azul ejecuto ahora si y acá está mi nueva imagen en rgb agarro el screen transfer le saco la cadenita para que si dejo la cadenita me va a estirar todos los canales por igual y va a quedar todo verde que es el canal más sensible de la cámara si quieren lo vemos dejo la cadenita y me va a estirar todo igual la imagen se ve completamente verde saco la cadenita estiro y acá tengo los tres canales unidos como pueden ver ya tiene un color naturalmente hermoso las estrellas se ven bien naranjas la nebulosa se ve bien azul y el polvo está súper ruidoso fíjense que es un ruido cromático brutal se ve mucho mucho ruido verde ahora lo vamos a sacar pero fuera de todo la verdad es que ya de entrada salió bien y obviamente hay bastante polvo no nos interesa el detalle del polvo eso lo vamos a ver con la luminancia yo ya tengo mi canal mis tres canales unidos esto lo vamos a guardar lo vamos a poner el nombre que queramos yo lo suelo poner color 1 color 2 color 3 a cada paso el formato que vamos a usar exif y 32 feeds flotantes todo por defecto listo guardamos nuestro apilado de color bien que vamos a hacer ahora con este color primero le vamos a sacar el ruido el RGB combination por la hora lo vamos a correr nuestra luminancia la vamos a dejar acá esto ya no lo vamos a usar los canales individuales los podemos cerrar el screen transfer lo movemos el star aligment no lo vamos a usar más entonces tenemos nuestra nuestro hermosísimo cuadro a color lo primero que vamos a hacer ahora va a ser estirarlo si un estirado super simple vamos a abrir el histograma si acá vemos como está mi data fíjense que está super a la izquierda la data super tenue vamos a agarrar el screen transfer el viejo truquito de llevarlo acá y aplicar a la imagen más fácil imposible entonces yo ahora lo que acabo de hacer es estirar la imagen realmente exactamente igual a lo que había hecho el screen transfer una vez que la imagen está estirada le vamos a pasar el noise reduction scnr por defecto esto elimina el ruido verde fíjense que elimine el ruido verde y me la puso media violacia la foto lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a ir para atrás vamos a volver para atrás el estirado vuelvo a estirar virtual aplico scnr en estado lineal vuelvo a pasar el automático y fíjense que ahora me lo volvió a calibrar mucho mejor sin nada de ruido verde se ve un poco verdosa la foto eso ya lo vamos a mejorar después acá lo que estamos buscando es que quede lo más natural posible fíjense que me parece que sin pasar el scnr queda mejor esto de vuelta es una evaluación muy visual de los datos fíjense el fondo acá se ven píxeles verdes pero si se los saco después calibra peor nada no se lo vamos a sacar entonces de vuelta esto yo no lo edite antes así que en tiempo real nos vamos enterando todo a la vez ok me gusta más con el verde entonces no le voy a aplicar scnr vamos a volver a estirar nuestra foto reseteo el histograma aplico screen transfer y me quedo con mi foto si una vez que está estirada la foto la pueden guardar yo no la voy a guardar por el momento lo que vamos a hacer ahora es reducirle el ruido cromático bestial que tiene si es una reducción media tosca de vuelta acá lo único que queremos es lindo color buscamos noise reduction y acdnr uso el acdnr ¿por qué? porque el noise exterminator lo vamos a usar en la luminancia y de paso aprendemos a usar este algoritmo por si alguien no tiene noise vemos la la preview si acá puedo en la tengo la reducción de ruido de luminancia si y de crominancia en luminancia yo recomiendo tildar la máscara de luz ¿para qué? para que aplique más fuerza sobre lo negro y menos fuerte sobre la data más brillante ahora realmente acá no nos interesa perder detalle de vuelta este es el canal de color si queremos ver la máscara que está aplicando abrimos aquí tocamos preview y podemos modificar fíjense que básicamente está aplicando la reducción de toda la foto menos las estrellas y el núcleo moviendo este cursor pueden deseleccionar o que sea más agresiva ¿no? si la vamos a dejar ahí más o menos por defecto la verdad que en data de color no me vuelvo loco entonces vamos a hacer tres y cero acciones con el 90% en en luminancia y en crominancia que es lo que más nos interesa eliminar vamos a hacer un zoom en alguna zona fíjense antes después podemos si queremos una iteración más que realmente borre todo el ruido de color fíjense que el cambio es notable ¿qué hago entonces? aplico la imagen bien ya tengo mi foto de luminancia con bastante poco ruido hay un poquito de señal rojiza no sé si hay algo ahí rojizo o es un error de calibración después nos vemos cuando ya tengamos la foto final si es necesario sacarlo o no y tenemos nuestra nebulosa bastante ruidosa todavía porque es la data de color pero lo veo bastante bien el fondo está ligeramente virado al verde vamos a ver si lo podemos sacar a mano o con o con el ssnr vamos a volver a probar nuestra seduction ssnr aplico sobre mi imagen ahí quedó perfecto fíjense que el verde el fondo quedó completamente neutralizado no está virado a ningún color tal vez un ligerísimo virado al azul parece que no está bien fíjense que tenemos un color bastante agradable de la nebulosa ya bien que vamos a hacer ahora la vamos a saturar un poquito vamos a procesos intensity transformations y curvas en curvas vamos a ver la de preview voy a checar un poco así estoy mejor nos vamos a el canal de saturación fíjense que si yo le doy la voy a dar fuerte me queda super saturada menos saturada voy a buscar un punto de saturación intermedio después la saturación final se la vamos a dar con lightroom ahí me gustó ¿no? cosa que ya de entrada veamos la data un poquito más cercana cómo va a quedar a lo último vamos a saturar todo y vamos a ver qué onda estas esquinas que quedaron ahí medias rojizas el tema es que como tengo estos recortes ¿ven? si yo uso una extracción de fondo ¿no? un automatic background extraction o un dynamic background extraction me va a dar errores ¿no? porque tengo acá mucho azul y acá mucho naranja así que acá no me va a quedar otra que recortar un poquito esta toma total sabemos que esos bordes no los vamos a poder usar geometría dynamic crop vamos a intentar hacer un crop lo más preciso posible acá nos podemos acercar a la imagen vamos a ir hasta ahí arriba hasta este costadito esta esquina quedó bien esta esquina la puedo ir un poquito más acá acá está acá no sobra y acá no nos sobra entonces ahí está ahí está el crop lo más a los bordes posible una vez que cropeemos esto vamos a tener que volver a alinear con la luminancia ¿no? porque nos van a quedar desfasadas aplico el crop ahora sí voy a guardar esta foto color 2 la vamos a poner cada paso adelante yo siempre guardo por las dudas bien está un poquito videada el azul la foto vamos a ver con background modelization automatic background extraction la corrección es subtraction directamente por defecto lo voy a aplicar y vamos a ver que hizo acá tenemos el mapa obviamente me agarra un poco de señal este marrón no debería estar ¿si? y las esquinas rojas las agarro bastante bien fíjense que hizo bastante buen trabajo así por defecto se ve mucho más plana la imagen mucho más plana y mucho más natural el color hizo un buen trabajo acá como siempre hay que probar si no hace nada bien nos vamos para atrás en realidad cerramos la imagen nueva y volvemos a abrir la vieja fíjense que realmente la nueva con el fondo extraído está mucho mejor que la vieja así que vamos a quedarnos con esta imagen la vamos a guardar color 3 bien ya tengo mi data de color bastante bastante precisa como dije el color es lo más fácil normalmente a menos que tengamos muchos gradientes lo podría saturar un poquito más o menos pero por ahora lo vamos a dejar así lo vamos a a modificar más esto lo vamos a dejar por este costadito minimizo y hablo mi canal de luminancia voy a hacer una pequeña pausa ya vuelvo continuamos con la grabación tuve que hacer una pequeña pausa bueno habíamos terminado el color no está perfecto obviamente falta saturación faltan otras cosas pero las vamos a ver ya directamente con la luminancia aplicada ahora nos vamos a concentrar en nuestro canal de luminancia que es el más importante como vimos tuvimos que recortar un poquito el color así que lo que vamos a hacer es volver a alinear los canales vamos de vuelta a Start Alignment pero esta vez selecciono como referencia la capa de color y la aplico a mi canal de luminancia ya este lo puedo sacar nos queda en la capa esta la volvemos a estirar perfecto entonces lo primero que vamos a hacer en estado lineal es reducir ruido como ven la foto tiene ya muy poco ruido son 114 tomas de 3 minutos de un cielo casi clase 2 pero hay que reducirlo tenemos dos opciones si no pagaron la suite de Blur Exterminator y Noise Exterminator pueden usar Mure de Noise la verdad que Mure de Noise funciona excelente está en el panel Noise Reduction Mure de Noise Mure de Noise nos va a mostrar las cantidades de fotos apiladas automáticamente 114 y hay que seleccionar dos datos del sensor la ganancia y el ruido gaussiano que genera estos dos datos obviamente no salen al azar salen de un script que está también en Noise Reduction Mure de Noise Detector Settings entonces que vamos a hacer acá le vamos a poner dos flats y dos darks yo lo voy a hacer ustedes haganlo en su casa si no usaron nunca Mure de Noise le ponen dos flats de la última adquisición dos darks obviamente de la misma temperatura a la que fue sacada de la foto pone el estimar y acá nos va a dar los valores de nuestro sensor super simple copiamos esos valores y los pegamos en Mure de Noise si yo acá lo que recomiendo siempre es hacer una preview de una zona que tenga detalle y una zona que sea oscura y trabajar sobre esta preview vamos a ver Mure de Noise normalmente uso 16 ciclos vamos a empezar con un variance de 1 esto cada sensor es un mundo tienen que ir buscando el valor y aplico ok me está diciendo que mi versión de Pix no soporta Mure de Noise que cosa rara si ayer estuve editando con el mismo PixInsight medio raro no el error vamos a probar otra cosa déjenme pensar por qué tiro ese error vamos a sacar la preview y vamos a hacer una preview más grande siempre pasan estas cosas cuando uno está demostrando algo nunca vi ese error en mi vida pero bueno vamos de vuelta Noise Reduction Mure de Noise tengo la preview un poquito menos de variance de Noise acá funcionó ven que fue un error medio grande suele pasar con Mure de Noise que requiere una preview de un tamaño mínimo tal vez la preview quise yo era demasiado chica y por eso no funcionó aquí estaba corriendo Mure de Noise vamos a mi preview y acá podemos ver el antes y el después acercamos más antes después fíjense que la limpio pero realmente perfecta la imagen funciona muy muy bien Mure de Noise en el caso que ya si se pasan genera artefactos y se ve como de plástico la foto si quedan cortos va a seguir habiendo ruido lo bueno de Mure de Noise es que no toca para nada pero para nada el detalle fíjense la zona con detalles antes después queda exactamente igual fíjense esta zona después queda exactamente igual en este caso como vamos a hacer una foto mía final yo voy a usar el Blu-Restaminator Noise Reduction Noise Reduction este es mucho más fácil de usar vamos a probar 80% y lo metemos en nuestra preview de vuelta lo vemos súper acercado antes después antes después la verdad que hace un trabajo espectacular tiene un ligerísimo ruidito que no molesta se lo vamos a dejar a veces conviene no pasarse con estas cosas porque siempre podemos volver a aplicar de nuevo lo vamos a dejar ahí 08 es un buen valor voy a la foto y la aplico sobre todo la foto ha pasado un rato son 25 megapíxeles un poquito menos porque recortamos mientras tanto vamos a ir hablando de los pasos fundamentales de la iluminancia el próximo va a ser la de convolución yo voy a usar el Blu-Restaminator súper recomendado nada la verdad es que de convolucionar es un proceso complejo que con el Blu-Restaminator se resuelve en 5 minutos vamos a esperar a que termine bien para los próximos procesos largos pauso el video así se hace un poquito más corto ahí terminó veamos las zonas siempre conviene zoom 1-1 y me gusta mucho switchear para ir viendo los cambios la verdad que quedó impecable muy poco ruido bien archivo guardar como esto es un canal de iluminancia así que vamos a guardar dentro de la carpeta de iluminancia y vamos a poner noise x loom entonces obviamente le pueden poner el nombre que quieren ok ya tengo guardado mi canal con poco ruido vamos a eliminar esta preview lo que vamos a hacer ahora va a ser usar una de convolución no voy a explicar acá como se convulsiona hay miles de tutoriales en mi caso voy a usar el blur exterminator bien acá tenemos tres parámetros cuánto quiero que me de sharp las estrellas cuánto quiero que me saque los halos y cuánto detalle quiero darle a la zona no estelar le vamos a dar de entrada al máximo después lo que hago es le doy primero al máximo si genera artefactos voy bajando de vuelta cada imagen es un mundo hay imagina que se ven bien al máximo y ahora que no hay algunas que he llegado a 0.4 las estrellas las vamos a achicar bastante 40 los halos si bien casi no hay le damos va a dar 20 y de vuelta lo mismo vamos a hacer una preview una zona bastante detallada para que todo esto sea mucho más rápido y aplicamos esto va a tardar un ratito como es una preview lo hace bastante rápido después cuando lo hagan la foto general pausamos un poquito bien entonces me acerco a la imagen y veamos el antes y el después fíjense que la verdad es que quedó muy bien al máximo no se generó ningún artefacto no es una nebulosa particularmente detallada si pero fíjense los filamentos se se yarpearon bastante no tanto pero bueno de vuelta no es una nebulosa que tenga tanto detalle y las estrellas se redujeron consideramente muy similar a lo que es una decomolución podría darle un poquito menos de tamaño de estrella pero me parece que lo vamos a dejar ahí es un buen valor 0.40 para para empezar ok me gusta lo que hizo directamente venimos con suerte con los parámetros si de vuelta mi consejo es aplique en 0.40 pruebe en 0.30 0.50 vean que queda mejor yo ya conozco bastante mi setup y creo que que no voy a poder lograr mejores estrellas que esas perfecto lo aplico a toda la foto y ahora si va a tardar un ratito así que pauso la grabación de vuelta esto no es muy profesional bueno continuamos terminó el el blue exterminator vemos el antes y el después esa chica mucho las estrellas la verdad impecable el trabajo la nebulosa gana bastante detalle no es una nebulosa particularmente detallada pero también hace un buen trabajo vamos a las zonas más oscuras para revisar que hace vamos para atrás adelante la nebulosa no toca nada directamente hay una galaxia esa galaxia a ver si no se genera un artefacto no queda bastante bien perfecto ahí tenemos nuestra foto fíjense viéndola de lejos vamos a agrandar un poquito más fíjense como lo que más se nota es la reducción del tamaño de las estrellas vamos a guardar esta foto le vamos a poner blur x lum ok guardamos nuestra luminancia ya deconvolucionada o con el blur pasado próximo paso va a ser estirar la imagen de vuelta le voy a aplicar el screen transfer las curvas las cierro por ahora las voy a usar abro el histograma y vuelco a mi histograma lo que haré es screen transfer pero en esta ocasión no lo voy a aplicar directamente así la imagen vamos a poner la previsualización reseteo acá estoy viendo el estirado que me hizo con la ruedita el mouse podemos acercarnos al histograma y vamos a aprovechar para hablar un poquito del histograma de pics que es realmente muy potente lo vamos a agrandar un poco fíjense que acá tengo la data cómo va a quedar la data después de aplicar el histograma y acá me dice cuántos píxeles se están recortando en bajas luces y en altas lo que hace el screen transfer es estirar virtualmente la foto hasta el límite donde no recorta ni un solo píxel si yo me acerco muchísimo fíjense y recorto un poquito más la imagen ven que se pone más oscura empiezo a recortar píxeles en este caso estoy recortando 11 píxeles obviamente en 25 millones no es nada es el 0,000 pero bueno si me excedo acá ven ahí estoy recortando el 18% de los píxeles ahí estoy eliminando datos es fundamental siempre revisar acá obviamente tiene que estar seleccionada la imagen que estamos viendo entonces en el primer estirado lo que vamos a hacer vamos a poner un estirado que recorte cero ni un solo píxel va a ser recortado y en las altas luces me voy a escurecer un poquito si ahí estamos en el límite yo lo voy a escurecer ligeramente ven para que para que las estrellas no se agranden tanto si yo siempre intento hacer lo más sutil acá tampoco tanto hay gente que hace un estirado así donde da el 60% de luz y después da el 40% yo estiro hasta el 85-90 si acá vemos la imagen vemos que no se queme nada con este estirado vamos a recortar la parte más brillante fíjense la verdad es que no hay nada quemado igual podemos hacer una preview y voy por estadísticas si se quemó algo a mí me gusta más visual las fotos en el fondo son visuales así que normalmente lo hago ojo esto y acá aplico sobre la imagen y ya la tenemos estirada con lo cual el screen transfer no lo vamos a usar más me alejo y reseteo este es mi nuevo histograma de la luminancia lo que vamos a hacer ahora va a ser guardar esta sería la luminancia estirada perfecto como les dije en la luminancia si son críticos todos los pasos bien tengo la luminancia estirada lo próximo que hago por acá tengo mi color y por acá mi luminancia lo próximo que hago con mi luminancia es separar las estrellas de la nebulosa vamos a procesos etc estarnet 2 es gratuito instálenlo la verdad que es una maravilla el stride en estarnet 2 hay dos opciones 128 y 256 128 tarda una eternidad hace un mejor trabajo 256 es más rápido no hace tan buen trabajo igual funciona muy bien pero en este caso vamos a separar hacer un pequeño proceso en la nebulosa y volver a unir entonces la verdad no me interesa mucho el stride que estemos usando tildamos que cree la máscara estrella o sea que no me tire ninguna data y si fuese data lineal se tilda acá en este caso la estiramos así que no aplicamos a la imagen esto va a tardar un rato así que pauso el video así ustedes no se fuman los dos minutitos que tarda bueno ya terminó el stride como ven acá tengo los datos de las estrellas y acá está la nebulosa sola tremendo la cantidad de polvo de camaleón la zona del cielo donde saqué esta foto entonces ¿qué hacemos? acá tenemos solo nebulosa y acá tenemos solo estrellas vamos a usar un proceso que a mi me gusta mucho que se llama Local Histogram Equalization vamos a ver una preview obviamente como viene por defecto rompe toda la foto vamos a darle al límite de contraste 1.5 ¿si? y después jugamos con el kernel radius ¿si? acá hay que tener cuidado con las altas luces que no se quemen si se queman vamos a tener que hacer una máscara para protegerlas ¿si? entonces vamos jugando y fíjense que lo que hace es genera un contraste más agresivo entre el oscuro y las ¿cómo se llama? las partes nebulosas acá hay que ir probando varios factores también el amount podemos bajarlo ¿no? para que no sea tan tan agresivo supongamos le vamos a dar un 80% y vemos antes después antes después como pueden ver la diferencia es notable ¿si? a mi este proceso me gusta mucho resalta mucho las zonas de luz intermedia pero siempre hay que tener cuidado de no pasarse y quemar las altas luces probamos varios factores acá fíjense que si yo bajo el kernel las altas luces las estira menos pero también me estira menos la velocidad circundante en cambio si le doy mucho toda la zona nebulosa más tenue mejora bastante pero me quema la zona del núcleo me parece que funciona bastante mejor con valores chicos en esta foto vamos a probar la verdad que es bastante interesante lo que hace me gusta mucho vamos a hacer una preview en la zona más brillante perdón estoy medio congestionado si me escuchan respira por la boca tengo la nariz completamente tapada bien bien muy interesante la verdad es que resalta muchísimo las estructuras finas creo que estamos ante un buen valor ¿no? voy a probar un amount del 100% super agresivo si muy bien un poquito más se genera una especie de anillito acá oscuro que no me gusta tanto ahí está hay que tener cuidado se generan ciertos artefactos listo una vez que nos gusta el valor lo aplicamos a la imagen una vez que lo aplico tengo que volver a sumar las estrellas en otras ocasiones antes lo que hacía era comprimir un poco más el histograma sin estrellas para que no se quemen pero la verdad es que me parece que ya así se ve bastante bien así que lo que vamos a hacer es volver a sumar las estrellas vamos a pixelmat yo uso el editor express la star mask más la luminancia esta era mi foto de color ¿no? si entonces abrimos acá le decimos que creo una nueva imagen todo el resto por defecto aplico y acá me generó mi nueva imagen con el proceso aplicado fíjense que la verdad es que se ve mucho más detallada ahora está quedando muy bonita esta imagen acá tengo la vieja si quieren ver la diferencia de vuelta impecable esto no lo voy a usar más así que lo puedo cerrar mi máscara estrella también por ahora no me sirve más y esta nueva foto la vamos a guardar como siempre todos los pasos esto sería luminancia vamos a poner directamente luminancia 2 bien y llegó el momento de aplicar nuestra luminancia si yo creo que no hay que hacer mucho más en esta luminancia a ver el histograma se llama imagen 26 tenemos para recortar negros si queremos podemos recortar un poquito el negro sin excedernos me acaba de tocar el timbre pauso un segundo perdón me tocaron el timbre ya estoy de vuelta como decíamos y vamos a ver si hacía falta o no recortar negros como vemos recortando un montón se recortan solo 5 píxeles en 25 millones pero vamos a probar a ver que tan negro nos queda el cielo nunca hay que pasarse con el negro el cielo miren en este caso que increíble esta estrella es doble lo bien resuelto que están los dobles spikes y queda queda bien queda un poquito al límite pero bien un poquito menos le vamos a dar de vuelta yo soy muy visual a la hora de editar fotos me gusta entrenar el ojo y tenerlo lo más crítico posible acá no hay números que nos salven excepto el contador de píxeles quemados un poquito el gráfico pero siempre es un poco visual acá estamos viendo de que simplemente no recortemos nada necesitamos un poquito el límite en el negro un poquito menos todavía diría volvamos a la imagen completa y se nos apaga un poquito la nebulosa ven no importa después lo vamos a recuperar bien aplicamos no so aplicamos minimizo por acá minimizo el star net y creo que ya tenemos nuestra luminancia finalizada lo vamos a poner LUM FIN 1 guardar guardar bueno eso fue mi cuello no sé si lo escucharon vamos a minimizar la luminancia y volvemos a nuestro color vamos a agrandar un poco más así tenemos una buena vista del color vamos a LRGB combination ponemos L destildamos RGB y ahora sí ponemos nuestra imagen 26 tan perfecta es nuestra luminancia y ahora debería suceder la magia al aplicar la luminancia a nuestro color debería explotar de detalles y así fue realmente hermosa esta nebulosa fíjense el núcleo si voy para atrás como se ve con 15 16 tomas por color y como se ve con 114 de iluminancia ¿no? es increíble los detalles que salen a la vista revisamos todo esta zona me encanta quedó con muy bajo ruido esta galaxia se le ven bien los brazos espirales la verdad una nebulosa hermosa miren acá hay 3 galaxias me encanta el color de las estrellas con el polvo que se pone más naranja muy bonita el negro está un poco al límite no lo vamos a poder tocar más pero si lo que podemos hacer es intentar resaltar este polvo y para eso es mucho mejor usar photoshop entonces vamos a guardar el rgb con la luminancia aplicada si le vamos a poner color con lume guardamos el cif siempre que tener un cif a mano y ahora guardamos un tif ya que photoshop no maneja el otro archivo si el 16 bit porque no lee 32 flotantes y el perfil de mi el icc profile yo lo destino porque calibro el monitor con un calibrador y si no me genera quilombos de perfiles perfecto ya guardé mi foto en tif vamos a photoshop vamos a abrir esto está en ic2631 color con luminancia si ordeno por fecha debe ser la primera bien ya tenemos nuestra foto en photoshop siempre que trabajen en photoshop les conviene tener varias capas de backup por decir una manera si entonces selecciono el fondo y con control j genero capas ven entonces si yo meto la pata en esta siempre puedo rescotar la información en esta ok entonces vamos a la capa nueva que genere y lo y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer va a ser proteger los blancos las altas luces vamos a proteger estrellas y la parte alta de la nebulosa voy a tocar el lazo para no meter la pata y estirar y comprimir la data del polvo si después vamos a saturar un poquito más para que quede más estética y lo único que faltaría lo último es reducir un poquito más las estrellas entonces hay unas acciones que las pueden bajar de internet que se llaman máscaras de luminosidad si si quieren si no me pueden escribir me las piden y yo se las mando entonces se suman las acciones a photoshop ejecuto y van a ver que en canales me aparecen varias máscaras por ejemplo si toco altas luces me selecciona altas luces 1 me selecciona todo lo que brilla si voy a altas luces 2 me selecciona lo que es más brillante todavía altas luces 3 cada vez va seleccionando lo que es más y más brillante hasta llegar a altas luces 6 que selecciona solo núcleos de estrellas después tenemos sombras acá es la inversa selecciona todo lo más oscuro sombras 2 sombras 3 ven que cada vez se va yendo más y más oscura la selección y después podemos ver solos medio tono fíjense que protege tanto los núcleos de las estrellas como el cielo negro si acá en algún punto de los medios tonos está todo nuestro polvo que queremos resaltar no pero como nuestro fondo es bastante negro la verdad que va a ser más fácil proteger las altas luces si y perdón si proteger las altas luces y modificar todo el resto entonces vamos a buscar una capa que esté bien seleccionado todo lo más brillante si esta altas luces 2 va bien este puntito acá abajo es seleccionar entonces yo selecciono y fíjense que me selecciono todo lo que es muy brillante de la foto que es justo lo que yo quiero proteger entonces que hago botón derecho y seleccionar inverso entonces ahora está seleccionado todo lo más oscuro vamos a imagen podemos hacerlo con brillo con contraste o con niveles vamos a probar con niveles vamos a subir el nivel fíjense que yo subo y acá prácticamente no modifica el brillo si se dan cuenta obviamente al hacer esto hay que volver a recortar un poquito los negros no siempre hay que ecualizar visualizamos acá nuevamente vamos a hacer zoom en la parte negra para ver que el negro no se nos esté yendo al carajo está bastante bien como lo ven ustedes en la parte cuesta bastante es como buscar el punto entre no pasarse y dejarla bien ¿no? vamos a probar con otra opción si 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 uno hace clic de seleccionar hay que volver a empezar dijimos altas luces dos selecciona no voy al RGB seleccionar inverso vamos a probar con brillo y contraste así le damos contraste y brillo esto básicamente lo que hace es también un trabajo de histograma ¿no? pero siento que tengo más control es más visual son dos cursores ahí quedó súper brillante hay que ver si no se nos salen explotando las estrellas cuando uno se va tanto con con el brillo a ver voy a acercar ahí se agrandan un poquito pero creo que es un mal necesario ¿no? y se genera un poquito de ruido pero lo vamos a tolerar después después vamos a achicarlas de vuelta las estrellas así que y contraste casi no se nos está muriendo la data si se nos está muriendo la data no fuimos demasiado al carajo vamos a cancelar y vamos a seleccionar más nebulosidad vamos a seleccionar más fuerte seleccionamos ya mucho más volvemos a capas seleccionar inverso y nuevamente los niveles dijimos que no le íbamos a hacer le íbamos a hacer con brillo contraste de vuelta le vamos a dar brillo fíjense que ahora si protege mucho más del resto y le vamos a dar contraste vamos a acercarnos ese núcleo vamos a tener que hacer HDR porque no hay forma que quede bien acá gana mucho la nebulosa tampoco me gusta mucho el efecto esta es la parte que siempre cuesta más la otra que podemos hacer es eliminar las estrellas trabajar la nebulosa sola y volver a sumar las estrellas y ver que no se haya generado ningún artefacto muy extraño eso podría ser otra solución y la otra es hacer esta mano y después dejar pasar la data de la capa de abajo en esta zona para que no quede tan brillante ¿no? perdón que vaya tanto para atrás y para adelante pero acá empieza el detalle fino que hay que estar mucho más atentos bien le vamos a dar hasta ahí y vamos a probar ok selecciona y ahora podemos ver el antes y el después simplemente destilando la capa eliminemos eliminar capa de vuelta control j vamos a empezar de vuelta pero vamos a ir con altas luces dos me parece que quedó mejor selecciono seleccion inverso brillo contraste se ve más extremo con este en esta selección el negro me preocupa el negro está un poco al límite las estrellas también se agrandan un montón no vamos a tener que ir de vuelta a pix no queda bien vamos de vuelta a pix vamos a abrir la imagen dijimos que en pix la tenemos en un formato con mucha más data si y lo que vamos a hacer acá va a ser vamos a proteger vamos a proteger los blancos lo vamos a estirar un poquito vamos a sacar las estrellas vamos a estirar más y vamos a volver a poner las estrellas así no se estalla si va a ser un proceso lento y complicado pero vamos a hacer igual entonces extraemos la luminancia abre el botoncito este perdón lo hice un poco rápido entonces fíjese que esto ya así como lo ven es una una máscara donde me deja pasar los datos en la zona blanca y no me dejaría en el negro entonces que hay que hacer acá invertir los colores entonces acá tenemos una máscara donde me protege las estrellas pero no me protege el resto entonces lo que vamos a hacer ahora es hacerle un poco más fuerte esta máscara vamos a oscurecer para que proteja mejor bien aplicamos y yo siempre las máscaras las desenfoco un poquito para que no sean tan agresivas convolution convolution por defecto y listo tenemos una máscara hermosa vamos a dejar por acá el costadito máscara seleccionar color column L acá me muestra en rojo lo que proteja con control K veo no lo rojo entonces ahí yo sé que la máscara está aplicada pero no la veo por decirlo y ahora vamos a resetir el histograma y jugar con el histograma con la imagen con la imagen que da una máscara de protección vamos a estirar el histograma fíjense que me está protegiendo muy bien la data en la parte azul altertando agresiva la máscara fíjense todo lo que tuve que estirar me acerco un poquito acá recorto negros esto se llama comprimir una imagen ¿no? o sea yo de un lado de un lado voy recortando y del otro lado también esto se llama comprimir la imagen perfecto perfecto el negro hasta el límite pero igual el negro siempre lo podemos rescatar después con otra imagen pero ahí me gusta fíjense que pix está haciendo mejor trabajo que photoshop al final yo pensé que iba a ser al revés ahí estiramos y nuestras estrellas se nos están oyendo muy grandes a ver se están agrandando un poquito pero bueno van a quedar más naturales así que vamos lo vamos a aceptar a este estiramiento lo otro que podemos hacer para no recortar negros es solo estirar a la derecha después vamos a hacer eso fíjense lo que vamos a hacer vamos a estirar a la derecha para comprimir la imagen si a mi me gustó aplicamos sacamos la máscara la abrimos le volvemos a invertir los colores para que para que proteja lo más negro yo ahora quiero que lo más negro no se me vuelva mucho más negro lo quiero proteger si y volvemos a aplicarla seleccionar máscara con K vemos que protege todo lo negro receteamos histograma volvemos a ejecutar entonces yo ahora si recorto fíjense que recorto la nebulosa pero el fondo se mantiene bastante más parejo bueno falta de contraste la foto no se rompe nada en el núcleo perfecto aplicamos reseteo y nuevamente vamos a separar estrellas de nebulosa vamos a estirar más la nebulosa y vamos a volver a unir estrellas paso al star net 2 pausa un segundo porque va a tardar unos minutos ahí terminó star net vamos a ver que hizo tenemos el dato de nebulosa y las estrellas acá en este caso no sacó muy bien las estrellas sinceramente acá hay algo que no funcionó del todo bien fíjense que las estrellas se siguen viendo bueno vamos a deshacer star net claramente no está ayudando en nada parece que es porque la imagen está con poco rango dinámico muy plana esta la vamos a borrar ya se puso vieja las máscaras siempre nos sirven hasta que estiramos una que estiramos fuero vamos a probar simplemente recortar los negros de la imagen completa sin ninguna máscara fíjense que ahí no vas ya empiezo a recortar demasiados píxeles en estos pasos a finales de la edición no es tan crítico pero ahí a mi me gusta bastante bueno a mi me gusta vamos a aplicar voy a acercar a ver está perfecto bueno ya va quedando ¿no? fíjense que lindo que está quedando el núcleo está en límite pero está bien vamos a guardar esta versión y vamos a ir a Lightroom lo vamos a guardar como tiff directamente bien vamos a Lightroom vamos a ir fotos la buscamos astro 27 color con loom ahí le dimos una foto y acá vienen los pasos finales si yo lo primero que hago siempre es verificar la temperatura creo que está bastante bien ahí se nos viene el azul acá se nos pone demasiado cálida ¿no? igual un poquito más cálida queda bien me gusta más barroncito el gas ¿notan la diferencia? así que un poquito más cálida no queda mal y después la matriz acá se nos vira mucho el verde y acá se nos vira un poquito al violeta pero genera una profundidad bastante interesante ahí creo que queda bien fíjense este botoncito acá abajo es antes y después antes después antes después un poquito mirada al verde está ahí prácticamente neutralizada perfecto esto seguido vamos a saturar toda la imagen un poquito sin irnos al carajo ahí me gusta el azul no se saturó tanto así que en la mezcla de colores vamos a tocar azul vamos a tocar azul a ver si me voy al carajo que pasa ahí vamos a darle zoom para verlo en más detalles perfecto fíjense que fíjense que se genera un poquito de ruido cromático en el volvo eso lo vamos a sacar con con pics las estrellas están bien vamos a empezar a jugar ahora con el resto de parámetros por por por